Lonquén, la niebla, Lonquén, Lonquén, soldados Lonquén, Lonquén, trajeron Lonquén, Lonquén, al padre Lonquén, Lonquén, los hijos Lonquén, Lonquén, y hermanos Lonquén, Lonquén, atados Lonquén, Lonquén, vendados Lonquén, Lonquén, los perros Lonquén, Lonquén, los gritos Lonquén, Lonquén, cuchillos Lonquén, Lonquén, las balas Lonquén, Lonquén, allende Lonquén, Lonquén, mi padre Lonquén, Lonquén, presente Lonquén, Lonquén, se muere Lonquén, Lonquén, mi hermano Lonquén, Lonquén, mañana Lonquén. La lluvia, silencio, la noche, silencio, silencio, silencio. Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Lonquén, 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 trajeron Lonquén, Lonquén, los muertos Lonquén, Lonquén, abrieron Lonquén, Lonquén, la mina Lonquén, abrieron Lonquén, Lonquén, los hornos Lonquén, Lonquén, hundieron Lonquén, Lonquén, los cuerpos Lonquén, Lonquén, echaron Lonquén, Lonquén, la tierra Lonquén, Lonquén, Taparon lo que, lo que, la sangre lo que, lo que, sencilla lo que, lo que, cinco años lo que, lo que, durmieron lo que, lo que, oculto lo que, lo que, metido lo que, lo que, los padres lo que, lo que, los hijos lo que, lo que, durmieron lo que, lo que, metido lo que, lo que, el viento lo que, lo que, No olvida Lonquén, Lonquén Cinco años Lonquén, Lonquén Llorando Lonquén, Lonquén Buscaste Lonquén, Lonquén Tu padre Lonquén, Lonquén Luchando Lonquén, Lonquén Buscaste Lonquén, Lonquén Tus hijos Lonquén, Lonquén La vida Lonquén, Lonquén No miente Lonquén, Lonquén Del fondo Lonquén, Lonquén De duro lonquén, lonquén, doliente lonquén, lonquén Renace lonquén, lonquén, la fuerza lonquén, lonquén Cortada lonquén, lonquén, de nubes lonquén, lonquén Australes lonquén, lonquén, rocío lonquén, lonquén Chico de lonquén, lonquén, emerge lonquén, lonquén Sonriente lonquén, lonquén, la aurora lonquén, lonquén Despierta Lonquén, Lonquén, la clara Lonquén, Lonquén Mañana Lonquén, Lonquén, sus voces Lonquén, Lonquén De fuego Lonquén, Lonquén, las calles Lonquén, Lonquén Se llenan Lonquén, Lonquén, de gritos Lonquén, Lonquén Y canto Lonquén, Lonquén, la madre Lonquén, Lonquén Levanta Lonquén, Lonquén, la rosa Lonquén, Lonquén Chinera, lo que es, lo que es, tus campos, lo que es, lo que es, entreguen, lo que es, espinas, lo que es, los muertos, lo que es, tus vidas, lo que es, lo que es, entreguen, lo que es, metal, lo que es, lo que es, que pronto, lo que es, lo que es, Libera lo que es, lo que es, su vida lo que es, lo que es, su vida lo que es, lo que es, los hijos lo que es, lo que es, de Chile lo que es, lo que es, Chile lo que es, lo que es, Chile lo que es, lo que es.